Música Ya te haré volar por primera vez Tu aporte y ruleta los sábados también Tener mi limusín y semientes a mí Sí, libera, libera Ya te haré volar por primera vez Tu libera Música 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 La aporte y ruleta los sábados también Tener mi limusín y semientes a mí Sí, libera, libera Yo te haré volar por primera vez No, 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 por primera vez Sí, libera No, 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 por primera vez 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 Tener mi limusín y semientes a mí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A donde está Missouri, ciudad de otra joven está un buen viaje Verás a Madrid, de la luz, hasta México Tras dos alzones, no olvides mi amor Cuando el sol arrupe, se hacen arruino Es eso lo querías ver En este viaje, más bien podrás hacer En este viaje, más bien podrás hacer Sí, sí La botella se vacía La botella se vacía En esta podrida mesa, me pregunto Donde voy En la de las voces Ya no tomes más alcohol, nene Y no me puedo levantar Porque mi cuerpo Tiene alcohol A ver si me acompañan, eh Y el piso se me mueve Y no me voy a caer Quédate tranquila, nena Que no me voy a caer Me corcho en la mesa Con esta obsolete, consciente mi amor Y el piso se me mueve Y el piso se me mueve En este viaje, más bien podrás hacer ¡Gracias! 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 Me mataré mi membre,э Andrej,!! Por primera vez Por primera vez Yo me mataré Por primera vez Por primera vez ¡Ay! Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias por la buena idea. No pasa como siempre. Gracias.